Eren Reige es muy decente como Annie Donald Glover de Rocha Carisma como Lando Calrissian. Hasta tiene buen ritmo, entrando de lleno con acción y alguno que otro personaje nuevo que capta nuestra atención. En teoría, nada está mal. En teoría, y en la práctica, parece que ahora solo esperamos de Star Wars, un evento impresionante que nos haga volar de nuestro asiento y saltar de emoción. Si la cinta solo es buena, no sabe mediocre, como que no está a la altura, no es suficiente. Estamos en busca del nuevo Empire Strikes Back 1980, búsqueda vana. Luego está el rollo de que si la cinta debe atreverse a hacer cosas nuevas o no. A, The Force Awakens 2015, la criticaron por ser una copia de lo mismo, A, The Last Jedi, por ser demasiado diferente y cambiar las reglas. La peli de solo, va a la segura, no cambia nada, ni nos hace entender al personaje más, ni le da más capas de profundidad. No vaya a ser que los fans se ofendan. Pero ahora nos parece que nos entregan algo incompleto. ¿Dónde está el arco dramático? Queremos algo más que referencias a eventos, personajes y hasta objetos pasados. Total, ¿quién nos entiende? Y creo que nunca, vamos a estar todos de acuerdo, ni del todo satisfechos porque, Star Wars dejó de ser un evento, ahora es un producto anual. Como las cintas de superhéroes. Luego habrá quien se canse de tanto, aunque los fans no, esos vamos a ver todo lo que nos aviente Disney sin importar que sea malo. Hay que aceptar la realidad. Dejemos que nos lleven a explorar nuevos horizontes de la galaxia sin ofendernos, si ya vamos a tener tanto, pues al menos que lo intenten hacer bien. Eso sí, volviendo a solo, es cierto que no es una gran película, pero tampoco pretende serlo, ni la voy a defender o idealizarla. Me dejó simplemente pensando que era muy entretenida y ya, nada más. Pero me pregunto, mi reacción habría sido la misma si no hubiera tenido otra cinta apenas unos meses antes, el dato director, Ron Howard. Elenco, Alden Erenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Tandy Newton, Paul Bettany, Phoebe Waller-Bridge, Género, Ciencia Ficción, Aventura, Clasificación, B Duración, 135 minutos. 5 minutos.